¿Quién no ha oído hablar de la Manga Club? Un complejo hotelero de superlujo fundado en 1972 y ubicado en la localidad cartagenera de Los Belones. En 2014, la justicia declaró la integración de la Manga Club SL en un grupo patológico de empresas. Esta compañía, que ha cambiado de nombre, antes era Medgrub, ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, va cambiando de nombre, es un promotor inmobiliario. Los grupos patológicos de empresas son varias empresas que se dedican a prestar una actividad económica única, es decir, que son una sola empresa, pero se divide artificialmente con el fin de evadir responsabilidades. En el 2008 fueron despedidas 87 personas y desde entonces los despidos forman parte de su política de empleo. Ya ha despedido, desde hace aproximadamente 8 años hasta ahora, unas 120 personas. El pasado mes de octubre, la Manga Club despidió a 13 personas argumentando causas económicas y organizativas. Llevaba 12 años trabajando en la Manga Club, en el spa, como terapeuta, y el pasado 24 de octubre fui despedida. La empresa quiere que los empleados sean flexibles, no pagar flexibilidad, quiere separar días libres, quiere mano de obra barata. Colocan ellos en páginas de internet que hacen falta puestos de trabajo y que hacen selección de trabajadores que están ahora mismo despidiendo con la misma categoría. Ahora mi puesto de trabajo es ocupado por una chica en práctica la cual no tiene ni la titulación y están cobrando lo mismo, el mismo precio a los clientes y lo están engañando. Porque yo soy una profesional, yo tengo 12 años de experiencia y ahora mi trabajo lo está desempeñando una chica en práctica que no tiene titulación. A todos estos afiliados de CGT, cada vez que se les ha notificado el despido, se les ha tenido que ir acompañado por una persona de recursos humanos para que desvalijaran sus taquillas como si fueran delincuentes. Me dijeron que yo quedaba automáticamente despedido en ese momento, recogiera mis cosas y me fuera, y después ya se hablaría o mi abogado podría gestionar lo que él quisiera. Pero que yo inmediatamente debería de ser. Le he despedido. Yo sí quiero que me reanmitan y que me vean todos los días ahí y haciendo mi trabajo lo mismo que siempre, pero que me vean ante todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!